Y un alcarabaño Llorando, su canto era lastimero Le pregunté que pasaba Me dijo que triste estaba Porque ayer su alcaravana Alzó su vuelo y al irse Cantaba para decirle Que volaría otra sabana Alcaraba no me llores Que me haces llorar contigo Yo también sufrí bastante Un mal momento vivido Escucha bien mi consejo Solo una cosa te digo Deja de llorar su vuelo Y que siga su camino Alcarabana, alcarabana Ya no llores Mueve tus alas Deja las lamentaciones Levanta el vuelo Y busca un nuevo destino No te detengas por nada A menos que haya un motivo Alcarabana, alcarabana Te lo pido Quédate quieto Quédate quieto Y no te sientas perdido De pronto otra alcaravana Se te cruza en el camino En la vida todo pasa Tal vez te ofrezcas un nido Y no es bueno que en tu rostro Se vea que estás afligido De pronto otra alcaravana Se te cruza en el camino En la vida todo pasa Tal vez te ofrezcas un nido Y no es bueno que en tu rostro Se vea que estás afligido Música Alcarabana, alcarabana Ya no llores Mueve tus alas Deja las lamentaciones Levanta el vuelo Y busca un nuevo destino No te detengas por nada A menos que haya un motivo Alcarabana, alcarabana Te lo pido Quédate quieto Y no te sientas perdido De pronto otra alcaravana Se te cruza en el camino En la vida todo pasa Tal vez te ofrezcas un nido Y no es bueno que en tu rostro Se vea que estás afligido De pronto otra alcaravana Se te cruza en el camino En la vida todo pasa Tal vez te ofrezcas un nido Y no es bueno que en tu rostro Se vea que estás afligido En la vida todo pasa Y no es bueno que en tu rostro